Katari necesita el convoy y nosotros se lo vamos a dar Muy buenas mis queridos amigos y amigas, cogemos la moto Porque ya habéis oído, nuestro amigo Pat Katari necesita ayuda y no podemos dejar de dársela Uy que mierda de moto Lo primero, bienvenidos de nuevo Uy que mierda de moto otra vez Bienvenidos de nuevo al corre con Bam, Willands Con el Tito estamos en el modo Ghost Máxima dificultad Permitida Y nos han pedido que paremos Un vehículo Por cierto, se me ha olvidado cambiar de arma Recordad que solo podemos cambiar de arma En las En las cajas de armas Y voy con un arma no muy adecuada Igual que voy con una moto Con un vehículo no muy adecuado Ahí está, lo veo, lo veo Porque es una mierda estas motos Porque molan los coches que me puedo ir por aquí Haciendo el loco, mirad, mirad Para abajo, para abajo, para abajo Que me mato, que me mato, que me mato Me mato seguro Me mato casi seguro Amigos y amigas Ya veréis como pille una piedra O algo, la muerte del Tito Que guapo Cuando sale bien lo de la moto La verdad es que es lo mejor Es una pasada Hay un río, hay un río, hay un río Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Paso el río Me he topado con una roca Y me ha parado todo el hype que tenía ahí Para parar el vehículo Corre, corre Para mierda Recordar, en este modo La muerte Es muerte Un momento, un momento Que aquí No, 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 no Mala gente, mala gente Corre, corre En este modo La muerte es definitiva A no ser que te resuciten Solo puedes cambiar de arma En las cajas de arma Y de municiones Solo puedes llevar un arma Y el Tito la ha liado parda Y se ha puesto un arma Súper cutre para parar esto Cosa que no le gusta ¿Vale? Cosa que no le gusta Pero la va a liar pardísima ¡Yuhuuu! Disparad, disparadle al Tito ¡No, no, no! Que la muerte es definitiva Amigos y amigas Vale, se van para allá Se van para el otro lado Bien, bien, bien Se van para el otro lado ¡Uuuu! A ver cómo paramos ese convoy Con este coche Desde luego no podemos ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! En esta moto caca Usted, necesito su vehículo Lo requiso Soy un agente de la DEA ¡Toma! ¡Me lo he cargado! Necesitamos lo que lleva el camión Que no explote Lo sé, lo sé, lo sé Me he cargado el vehículo Me he cargado el piloto ¡Brutal! Vamos, compañeros Subiros F, disparar ¡Ja, ja, ja, ja! Disparad, disparad, disparad ¡Oh! Me creía que lo iba a atropellar Familia Me creía que ese árbol No lo aguantaba tanto Pero sí ha aguantado Disparad, disparad Toma por saco Que lo hemos liado, farda ¿Nos han pillado? ¿Sí? ¿Nos han pillado? ¿No pensabas que es lo que quería? ¿Que nos pillaran? No, no, f No dispares al camión Disparad al vehículo que lleva adelante Ahora ¡F! ¡Golpe! ¡Toma golpe! Ahí te has quedado ¡Bum! Camión también ¡Bum! ¡Qué guapo, eh! El camión este aguanta más ¡Bum! ¡Qué guapo, eh! Cómo me han atravesado Vale, muerto ¡Ya está! ¡Lo atropello! ¡Bum! ¡Atropellado! ¡Mira cómo corren! ¡Mira cómo huyen! ¡Cómo huyen! Ya está, el camión es... ¡Oh! Otro que huye ¡Eh! El vehículo, lo necesito Conducir, marcar, marcar suministros ¡Lo tenemos! ¡Sí! Recordad, si no explota, os dan más recursos Esto lo que nos está enseñando Pat Katari en las primeras misiones Es hacer los suministros Las misiones rebeldes En las que vamos no solo a poder desbloquear Ayuda a rebeldes Sino que vamos a poder conseguir suministros de todos los tipos ¡Yuhuu! ¡Általo, pringados! ¡Que me llevo estos suministros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala! ¡Toma! ¡La hemos liado! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Una ametralladora montada! ¡Una ametralladora montada! ¡La muerte es definitiva! Acordaros, la muerte es definitiva Correr, correr, correr Dejar de disparar, tío, que somos Ghost Vamos a entrar aquí Vamos a aprovechar el humo del coche ¡Hop! Para desaparecer Desaparezco, amigos y amigas Vale, ya estoy Ya me he tumbado aquí Con el humo No me ven ¡Ja, ja, ja! Y ya no saben dónde estoy Ya estoy en búsqueda Encontrar información, amigos y amigas Recordad Que al volvernos a pasar el juego Vamos a tener que encontrar información En estos sitios Información importante para desbloquear Las misiones El otro día Ya empezamos el modo Ghost Y os enseñé todas las recompensas En un vídeo La ballesta gratuita Y todo eso Que espero que aprovechase Y toda esta pesca ¿Vale? En la tienda ¿Vale? Y refuerzos en camino Cuidado Que no nos vean Que no nos descubran ¿Vale? Que sí, que sí ¿Veis? El truco para parar los convoys Normalmente Es Que sí, que sí Mirad Ahí están los refuerzos Mirad Un placer Gracias Me alegro Sí ¿Qué quieres que hago? Un discurso para los bolivianos Es una llamada a las armas Que emitiremos desde Itagua Buah Mirad Ya se van Se tiran Necesito que alguien de confianza Encuentre un transmisor de radio Y lo proteja Mientras se realiza la emisión ¿Ves? Transmisión Nos ocuparemos Transmisión de radio En máxima dificultad Si nos matan Se acabó Eso va a ser difícil ¿Vale? Pero primero voy a por esta información Por supuesto Vale Si saco a los rebeldes La lían parda O sea que no los voy a sacar por ahora ¿Vale? Primero voy a buscar la información ¿Cómo me he visto? Por la ventana, ¿no? Increíble Uf Menos mal, ¿eh? Casi me descubren, ¿eh? Uf Vale, todo bien Todo bien La información está más adelante Casi me descubren, familia Corre, corre, corre ¿Dónde está la información? ¿Aquí dentro? Aquí han visto algo, ¿eh? Cuidado ¡Oh, no! ¡Uf! 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 ¡Los he matado! Pero De... ¡Buah! Vale, ya puedo cambiar de arma Que me matan Y se acabó el juego, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Uf! 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 ¡No lo había visto, eh! Ahora sí que es la hora de salvar al rebelde ¡Oh, lo he matado! ¡Ja, ja, 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 ja! Quería salvarlo y lo he matado, ¿vale? Esto es lo que hay, tío Hay que probar siempre si atraviesa las paredes, ¿vale? Vale, necesito información y la necesito ya Ahora nos van a pedir... Nos van a enseñar a pedir información, ¿vale? Eso es lo que nos están enseñando ahora ¿Vale? ¡Corre, corre! ¡Para adentro, para adentro! ¡Uf! Vale, la información lo que hace es nos va a descubrir La posición de las armas El azul es la posición de las armas y los puntos de habilidad El dos El uno es la posición de las misiones secundarias De los convoys de suministros y helicópteros Como hemos hecho ahora El del convoy Y el de la tercera es en las misiones rebeldes Realmente, yo ahora quiero mejorar la posición rebelde ¿Vale? Quiero la ayuda rebelde Entonces le voy a dar al tres, rápidamente ¡Tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? ¡Pum! ¿Ves? Y así ya tengo las misiones secundarias Voy a coger esto también Y me piro de aquí, que me matan, ¿sabes? Que me matan ¡Uh, uh! Necesito un vehículo ¿Dónde hay un vehículo? Aquí hay un vehículo Ahí fuera me marca que hay un vehículo Efectivamente ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Súbete! ¡No, no, no, no! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vámonos! ¡Disparar! ¡F! ¡Granada, granada! ¡Lo veo, lo veo! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Te atropello! ¡Toma! ¡No, me han matado! ¡Oh, menos mal que estoy al lado de los compañeros Y no ha explotado mi vehículo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, muero, muero, muero! ¡Uf! 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 ¡Más justo imposible, familia! ¡Casi morimos! ¡Es una pasada! Este modo hoste tiene aquí los huevos ¡Ja, ja, ja! ¡Puy, perdón! ¡Uf! ¡Claro! ¡Empecemos! ¡Actividad! ¡Vale! ¡Eh! ¡Uf! ¡Súper difícil, eh! ¡Esos caprones vienen hacia aquí! ¡Uf! ¿Cuál es el plan? ¡Huir! El plan es huir Ya hemos cogido la información No necesitamos nada más Vale, esos adijos de información Que habéis visto Que es lo que acabo de hacer Ahora son estos puntos blancos ¿Vale? Y son los que os van a ayudar mucho En la campaña Para localizar las misiones Las armas Los puntos de habilidad Y toda la pesca ¿Vale? Vale, estoy fuera de combate Como estoy fuera de combate Me voy a teletransportar aquí Y voy a aprovechar Y os enseñaré Cómo cambiar otra vez de armas Porque ahora vamos a una cosa Muy difícil Vamos a una misión secundaria En la que vamos a tener que defender Un punto Muy, muy complicado Nueva misión secundaria Localizada Es la que vamos a hacer Y la que hemos localizado Con el punto Ahora Vengo aquí ¿Veis? Aquí en armamento Y aquí puedo cambiar Las armas Os recomiendo En este tipo de modo Va a ser muy importante Poneros Última oportunidad ¿Vale? Que es ponerse uno En cada uno de estos ¿Vale? Rebel Vitalidad No, no Líder nato Muy importante también Rebeldes entrenados También seguramente Muy importante Toda la ayuda Va a ser poca Luego en físico Os vais a tener que poner Todo Lo de Resistencia balística Detención Resistencia explosión ¿Vale? Todo 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 lo que os Regeneración rápida Todo lo que os mejore A vuestro soldado Para poder aguantar Lo máximo posible Que solo tenéis una vida ¿Vale? Luego también Recomiendo poneros Lo muy importante Rápido El paracaídas Que lo voy a poner ya Paracaídas También el lanzagranadas Nada más podáis También muy importante Y Destrucción de vehículos Bueno Todo va a ser muy muy importante Pero primero Escuadrón y físico ¿Vale? Por ejemplo Sin dolor Aumenta la duración De la resistencia Al daño Tras ser reanimado Aguante Aguante Indica cuánto tiempo Puedes correr No Por ahora nada Voy a esperar Un más bien Escuadrón Velocidad de reanimación Tampoco ¿Vale? Por ahora Reanima a tus compañeros Más rápido Nada Y disparo extra Sincronizado Esto también va a ser Muy importante Ponerse el disparo extra Para que nos ayuden ¿Vale? Pero por ahora Vamos a aguantar ¿Qué arma vamos a usar Para este Para esta Vamos a usar un arma Tocha Vamos a usar un arma Que tenga muchas balas Porque recordad Las balas Cada vez que recargas Se pierden Si queda alguna en el cargador Está poco chungo ¿Vale? Y tal Vamos a ver El arma El daño de esta Vamos a comprar arma Con las otras armas Con la Stoner ¿Vale? Tiene más daño ¿Vale? Y ya está Y con la RPK Tiene más daño ¿Vale? O sea que la que más daño tiene Es la metadera de mi 445 Esta ¿No? Pues me la voy a poner Aunque no pueda mejorarla Ni ponerle silenciador Para este arma Me voy a poner esta Y de secundaria Voy a seguir llevando Por si acaso La pistola de mano No Para esta Me voy a poner La Scorpion De Santa Blanca ¿Vale? La que nos dieron Con el Twitch Prime Hace una Cuando salió el juego Vale Ya estoy más o menos preparado Creo ¿Vale? Ahora Tengo que ir Aquí a defenderlo Súper Chungo Amigos y amigas Voy a coger El Estos del Season Pass ¿Vale? Están muy locos Y voy a bajar Porque lo tengo aquí abajo Vamos ¡A lo loco el Tito! ¡Yeah! Por supuesto Las normas están para saltárselas Igual que las carreteras ¡Yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya estoy A 200 metros ¿Qué os ha parecido el truco? ¿Vale? Voy a intentar poner esto Para bloquearles la carretera ¿Vale? Y que se les ha... ¡Mierda! ¡Disparar! Disparar, disparar ¡Patrulla de la unidad alertada! ¡Madre mía! ¡Disparar! ¡Fuego! 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 Ahí está Vale, vale ¡Fuego con ellos! ¡Fuego con ellos! ¡Fuego con ellos! Vale, la dejo aquí en medio Lo dejo aquí en medio Para intentar Bloquear la carretera Se va a complicar Más la cosa Exacto No solo va a venir el cárter Sino también la unidad O sea Me estoy jugando a todo Me lo estoy jugando todo A una baza Amigos y amigas Corre, pide No puedo pedir ayuda A rebelde aún ¿Vale? Pero puedo pedir un coche Por si acaso Y que esté por ahí Vale, perfecto Vale, ya vienen todos Un minuto Tengo que aguantar un minuto ¿Vale? Todos Eh... Atacar ¿Listos? Disparar Disparar Necesito toda la ayuda posible Tengo que defender La radio, eh Vale Vale, muertos Hay sicarios con la unidad Vale, vale Hay sicarios con la unidad Está todo lleno de peña Chaval Madre mía Vale, vale Ha ido bien poner el coche ahí Porque... Allí va Granada Perfecto ¡Pum! Los he matado a todos Con la granada Perfecto 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 Atacar ¡Listos! Disparad ¡Viene otro coche! ¡Allí! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pero sí ¿Cómo que están las últimas? ¡Eh! ¡Uh! ¡Trampa! 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 Vale, me he cargado el coche ¿No ese? Vale, ahí está ¡Buah! ¡30 segundos! ¡Vamos! Los sicarios del cártel buscan pelea ¡Granada! ¡Muertos! 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 ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡26 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que aguantamos! ¡Buah! No me lo creo, familia Como lo consigamos a la primera Me da un algo, ¿eh? ¡Disparad! 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 ¡Viene otro coche! ¡Por allí! ¡Lo veo! ¡Uf! 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 ¡He roto el coche! ¡He roto el coche! ¡Uf! ¡Siete! ¡Seis! ¡No, no, no! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lo he conseguido! ¡Sí! ¡Apoyo rebelde desbloqueado, familia! ¿Veis lo que tenéis que hacer? Y ahora mirad lo que hago ¡Pam! Lo pido para destrozar los vivos ¡Ya! ¡Pum! ¡No! ¡Un rebelde! ¡Vete, rebelde! ¡Buah! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Mira! ¡Ahí vienen más! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Brutal, eh! ¡Toma! 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 ¡No me quedan balas! ¡No me quedan balas! ¡Por eso me he puesto este arma! ¿Entendéis? ¡Por eso me he puesto este arma, BBB! ¡Todos muertos! ¡Sí! ¡Y brutal! ¡A mi otro! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! No arrasando todas las casas y ejecutando a todos los aliados. Me piro, me piro, me piro. Me piro. Quizá para matarlo de una forma todavía más dolorosa. He entendido. Recordad, no recarguéis, que recargues... Que recargue solo el juego, si no, os quedáis sin balas. Podéis coger las armas de los enemigos, como el calibre este, ¿vale? Como la escopeta esta, ¿veis? El rifle francotirador. ¡Bum! Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Veis? He cambiado el rifle de francotirador y este tiene balas otra vez. ¡Pam! ¡Muerto! ¡Uh, familia! Menudo final. Menudo final de capítulo. Pero la esper... Si acerco un helicóptero al suelo. ¿Un helicóptero? Toma. ¡Uh! Bueno, espero que haya quedado claro. El nuevo modo Ghost es un modo muy a saco, que hay que tener mucho cuidado. Volverlo a desbloquear todo. Cuatro segundos, tres segundos, dos segundos, un segundo. ¡Fuego aéreo! ¡Fuego de mortero! ¡Yeah! ¡Yu-hu! ¡Allí viene! ¡Allí viene, chavales! ¡Pum! 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 Bueno, amigos y amigas, espero que lo hayáis pasado genial con este nuevo capítulo del gorre con Willan modo Ghost, ¿vale? Un momento, porque ese helicóptero va a caer, ¿vale? Me cuesta a mí la vida, o lo que sea. Pero ¿dónde va el cagado? ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Que tiene armas tochas, eh! ¡Uh! ¡Que tiene armas tochas! ¡Va, que le queda un tiro! ¡Toma! ¡Ahora sí, amigos y amigas! ¡Ahí va! ¡Yu-hu! De verdad, no olvidéis dejar un buen like para más. Espero que os lo hayáis pasado genial. O sea, estamos a saco, en máxima dificultad, nuevo modo Ghost. Día 31 de julio lo tenéis disponible para todos. Con muchas restricciones para podernos pasar el juego de nuevo. Una pasada, de verdad. Y espero que lo paséis genial con todos los vídeos del título. No olvidéis suscribiros, dejar un buen like para más. Y hasta la próxima. Gracias por estar ahí.